Mi nombre es Andorley Cardona, soy arenero, el oficio lo ejerzo hace aproximadamente 12 años. Yo soy tecnólogo en contabilidad, todas las empresas ahora a un tecnólogo, así sea un tecnólogo siempre pagan el mínimo, y pues la verdad el mínimo no alcanza para sobrevivir. Yo tengo sus gastos, tengo tres hijos, pago arrendo, entonces la verdad un mínimo no me alcanza. Lo que pasa es que en el río usted puede venir sin títulos, aquí no le piden experiencias, si usted quiere trabajar, trabaje, si no sabe trabajar, aprenda y trabaje. No tiene que firmar ningún contrato, no tiene que cumplir un horario. Si usted quiso, vino y trabajó hoy, si mañana no quiere venir, no viene y no pasa nada. No quiere decir que se quede. Ya está, bien sé, 90, por favor. ¡C bass, bass , bass, 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 bass... ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Usted tiene que tener muy en cuenta cómo debe coger la corriente del río para que no se lo lleve. Está parado en la arena. Usted coge el coco se va hundiendo con el coco. El coco usted tiene que llenar de agua y le ayuda a sumergirse. Entonces, después de que usted lo entierre le hace un poco de fuerza y ya se va llenando. Usted se sostiene con los dos pies abajo. Obviamente debe agacharse. Cuando usted, cuando el agua ya lo tapa uno, que tenga que ir dos con cincuenta. Usted se mete por un tablón, pone un tablón entre la lancha y el asiento. Usted va básicamente lo mismo. Usted llena el coco de agua y se va sosteniendo para que el chorro no se lo lleve. ¡No se ha quedado! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Yo al río siempre le he tenido respeto, porque es que la verdad, como dicen todos, el río es muy tradicionero, porque es que es un río grande. Si usted, listo, usted sabe nadar, pero si a usted le dio un calambre, usted se ahogó. O el río tiene partes donde lo absorbe a unos remolinos. Mi papá voleaba pala aquí en la arenera, entonces yo le gariteaba. Debido a eso, entonces, pues, cogí el oficio. Un tío mío que también es arenero, él me enseñó a sacar la arena. Gracias. Gracias por ver el video.